MOTA Máximo esperarán 24 horas Sí, sí, justamente esa es una de las contras que tenemos en el aspecto de los profesionales que siempre quieren venir con su equipo pero bueno, a los que tenemos el nombre y se encarpeta como para tomar decisión en 24 horas ya aceptaron venir sin... ¿Por qué se enfrió la vuelta cuando él dijo que ya estaba todo listo? No, no, nada se enfrió ¿Aníbal Maño Ruiz está en esa lista? ¿Aníbal Maño Ruiz está en esa lista? Está bien, está en esa lista ¿Cuándo tendrían fijo el nombre para quien va a asumir la dirección técnica?